¿Qué es el programa César de Vicente Hernando? 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 Pues la propiedad contravenía esencialmente su concepto y su modo de pensar el mundo y la vida. A veces yo le decía a César, eres el último comunista. Y a él le hacía gracia, pero era una broma entre nosotros. Pero en esa afirmación yo creo que había un fondo de verdad. César de Vicente, Hernando, yo creo que vivió en comunista. En tanto desde un punto de vista intelectual como vital y existencial. Él fue quien me conectó a Antonio en Yucali, en la sala de Vallecas que fundó y en la que colaboramos muchos amigos. Jorge estuvo allí muchas veces. Reflexionando, agitando social y políticamente. Elaborando teoría y práctica de un arte y un pensamiento crítico y revolucionario. En Yucali me presentó a Antonio. Le di a Antonio los primeros materiales que a partir de la escritura de mis dos primeras novelas había convertido en textos poéticos. Y de ahí surgió Grito y Realidad, cuya portada además es de Antonio. Pero además de conectarme con este ecosistema de voces del extremo que para mí ha sido fundamental en mi vida, con vosotros, compañeros y compañeras con los que comparto mucho y esencialmente el mismo objetivo de pensamiento y escritura crítica. César me hizo la pregunta clave y que creo que es la que nos hubiese hecho en el taller que marcó el horizonte escritural a partir del cual yo al cual trato de alguna manera de llevar o de llegar. Viniendo de un encuentro, me acuerdo en el coche, veníamos de Tarazona, de la casa del traductor y me dijo, Matías, ¿tú por qué escribes? Esa pregunta para mí determinó un cambio absoluto en mi modo de enfocar mi propia escritura. ¿Por qué escribimos? Esta es la pregunta realmente que nos hubiese hecho en el taller. ¿Por qué escribimos los que estamos aquí? Tenemos clara nuestra posición en el sistema mundo en que habitamos y que nos ha construido. Tenemos clara nuestra posición en el campo o en los campos sociales, culturales o literarios en los términos en que Bourdieu los concibe. En los que nos debatimos como poetas, como escritores o como editores o artistas. Somos conscientes de la parte de capital que habita en nosotros y cómo la ideología dominante nos ha moldeado y nos hace pensar el mundo, escribirlo, vivirlo y representarlo. A pesar sin duda de nuestras indudables buenas intenciones, porque él partía de que en principio gente como nosotros tenemos muy buenas intenciones. Sin embargo, a partir de estas preguntas, él trataba siempre de movilizar nuestro pensamiento y nuestra reflexión acerca de nuestro propio estar en la escritura y en el mundo. ¿Qué hacemos respecto de las dos equívocas e interesadas presunciones ideológicas que según su criterio hemos asumido la inmensa mayoría de nosotros del humanismo burgués? Por una parte, la presunción de la autonomía escritural, es decir, la presunción de la propia autoría. Que somos nosotros los que nos expresamos como individuos al margen de las tensiones ideológicas, materiales e históricas que nos conforman como sujetos. Y por otra, no menos engañosa, la presunción de la condición humana, universal, anterior a esas mismas realidades materiales e históricas que conforman las diversas coyunturas en las que necesariamente nos incardinamos los sujetos, específicamente cuando nos expresamos artísticamente. Estas dos presunciones, que desde su punto de vista y desde el mío y desde muchos otros críticos y pensadores y artistas y escritores, que adoptamos una visión materialista histórica de la realidad, son claves a la hora de determinar nuestra posición en los campos en los que actuamos, en términos en los que Bourdieu, como os decía, los concibe, y en el sistema mundo en el que habitamos. Todas estas preguntas y otras fundamentales son las que nos hubiese hecho. Todas, por supuesto, desde sus hondos fundamentos intelectuales, ideológicos y metodológicos, que nos llevarían a Marx, Engels, Gramsci, Volosinov, Günther Anders, Althusser, Guy Debord, Raúl Van Eygen, Bourdieu, Negri, Hart, Ernesto Laclau, Friedrich, Jameson, Jorge Rickman, Meyerhol, Brecht, Piscator, Peter Weiss, Julio Rodríguez Puertolas, nuestro maestro, a partir del cual nosotros conectamos en la universidad, Juan Carlos Rodríguez, Constantino Bértolo, Alfonso Sastre, Valeriano Bozal, etc. Su formación y baja cultural e intelectual eran inmensos y era de un rigor extraordinario. Especialmente las vertientes política, histórica, dramatúrgica, literaria y crítica. Si la condición humana como realidad fenoménica anterior a la materialización histórica de la misma no existe y si somos auténticas construcciones sociales e históricas, esto es producto de las coyunturas que vivimos y de los automatismos ideológicos y materiales que nos atraviesan, como la clase social, la raza, la cultura a la que pertenecemos y la posición geopolítica que ocupamos. Cito del artículo que os he dicho antes, dice si somos construcciones históricas como sujetos, la sensibilidad también es una, dice. Es una construcción social, lo mismo que la lengua, que articula el significado de lo representado con otros elementos que Voloshinov califica de ideológicos. Así que, tal como explica este, Voloshinov, en qué es el lenguaje, no existe ninguna percepción como el hambre, por ejemplo, que sea pura expresión humana provista del individuo. Es decir, perdón, que sea pura expresión humana propia del individuo, ya que, dice Voloshinov, el estado puramente fisiológico del hambre por sí mismo no puede tener una expresión. Es necesario que el organismo tenga una ubicación social e histórica bien definida. El elemento decisivo está siempre representado por la pregunta ¿Quién tiene hambre? ¿En compañía de quién? ¿Entre qué personas? En otras palabras, toda expresión tiene una orientación social. En consecuencia, ella está determinada por los participantes del acontecimiento constituido por la enunciación, participantes próximos y participantes remotos. Y esto es lo importante. Termina la cita. De modo que, si no hay una sola, absoluta, apriorística y deshistorizada condición humana, pues tal cosa no se da en la realidad real, su representación artística será, pues, algo falaz e inútil en lo esencial. Ya sea respecto de los padecimientos fisiológicos o biomecánicos, como el hambre, tal como hemos visto y apunta Voloshinov en su qué es el lenguaje, pues puede representarse en términos de ruego y mendicidad o en términos de rebelión y revolución. O respecto de las experiencias sociopersonales, como es el exilio o la migración involuntaria. Le hace, por ejemplo, la vivencia de la migración en relación con los refugiados ucranianos frente a los de origen africano en Europa. O de experiencias psicológicas tan centrales y aparentemente universales como el amor, con agotamiento o sin agotamiento. El amor de los amos o el amor de los esclavos. Como accidente o como construcción. Con dominio del tiempo o sin dominio del tiempo. O de comportamientos y conductas individuales y sociales. El caso, por ejemplo, de los incendiarios. Habría, y este ejemplo lo he tomado por la actualidad, representar, como veremos después, de un modo constructivo, analítico y crítico, la conducta de un incendiario nos debería llevar, no solamente a los participantes próximos del hecho, sino de los participantes remotos. Entre ellos, el propio sistema, mundo, en el que se da ese hecho. ¿Qué tipo de representación de la realidad hacemos nosotros? No se pregunta. O nos preguntaría. Esta sería una de sus preguntas claves. Pues hay tres modos posibles de representación. La representación perceptiva, que dice él, basada en impresiones elementales y subjetivas, que nos lleva a la postulación de figuras simples de lo real. Dos, la representación sensible, mediada por ciertos aspectos de la realidad sensible concreta del objeto representado, que nos lleva a figuras elaboradas y estilizadas, lo que constituiría un cierto estado social de la representación. Y él pone como ejemplo en el artículo la representación que del campesinado español hace la generación del 98, por ejemplo. Y el realismo de finales del siglo XIX, los novelistas del realismo del XIX. Y finalmente, la representación constructiva, destinada a señalar, además de las condiciones sensibles del objeto, las condiciones socio-históricas del mismo, lo que nos lleva a figuras complejas, interactivas con el medio real de la representación y de lo representado, buscando un sentido y un conocimiento crítico, mediante una estrategia de enfrentamientos, de contrastes planificados, lo que constituiría el estado político de la representación. Tres modos de representación, dice, que suponen enfoques distintos, en función del procedimiento estético empleado, por supuesto. Una sería la primera, una representación utilitaria, otra expresiva, le hace estética, y la otra analítica, le hace crítica. Inevitablemente, sin embargo, las tres están sujetas a una serie de mediaciones ideológicas que las atraviesan, tal y como el propio Bolóxinos determinó, tras sus análisis del signo lingüístico y del signo literario, como productos materiales e históricos. Mediaciones que debemos determinar nosotros. Esa es una de nuestras tareas. Y esclarecer para saber por cuál de estas representaciones es por la que hemos optado realmente, más allá de nuestra intención inicial. Para César de Vicente Hernando, que sigue, como hemos visto, tanto la estela de la lingüística materialista, representada por Bolóxinos, como la de la semántica pragmática, por ejemplo, que tiene su origen en Peirce, o la semiología crítica, que tiene su origen en Sir, John Sir. La historicidad de todo acto de habla, y esto es fundamental, artístico, poético, literario, cualquiera que sea su naturaleza, en su percepción, en su recepción y en su representación es consustancial e inevitable al mismo. Esto es, no hay acto de habla artístico, literario, poético, son los actos de habla más complejos sin, al margen de su historicidad. Y esto, ya, es decir, la semiología crítica y la semántica pragmática lo estableció junto con la crítica lingüística materialista, es decir, a principios del siglo XX quedó muy claro. Y es, y de ahí bebe César, ¿no? Bebía César. Es consustancial e inevitable al mismo. Sin embargo, y esto es importante, y esto lo señaló muy a menudo, solo ocasionalmente el responsable de la materialización del acto, esto es, el autor, sea cual sea, un poema, un relato, una obra de teatro, es verdaderamente consciente de ello. Por ejemplo, cuando acepta y es consciente de que no es el creador ni el autor único y absoluto del mismo, sino que en su ejecución han intervenido mediaciones ideológicas, sociales, materiales e históricas de las que debe ser consciente. Y esa es nuestra tarea. De modo que, como expresa Adorno en Mínima Moralia, no nos inclinemos a tener por cosa de nuestra propia e independiente elección este, lo que él llama, este humillante aislamiento y esta soledad devastadora propias de una vida encadenada al proceso de producción capitalista. Que es otro modo de reformular lo que, es decir, Ranciere, no, es decir, bueno, lo de la servidumbre voluntaria, el concepto de servidumbre voluntaria. Así pues, somos conscientes nosotros de la posición material e histórica, la real y objetiva, no la subjetiva, desde la que estamos hablando, en qué campo de la realidad literaria o sociocultural accionamos. ¿Sabemos por qué estamos aquí en voces del extremo? Nos preguntaría. ¿No estaremos aquí acaso porque no tenemos la posibilidad de competir en otro campo distinto? ¿Construimos obras irrelevantes e inertes o tratamos de darnos herramientas para intervenir de un modo efectivo, crítico, desestabilizador, esto es, político, en el sistema mundo real que nos construye y en el que habitamos? Como el propio César nos hubiese inquirido, ¿creamos obras o artefactos que respondan al mundo en el que han surgido con verdadero sentido, con auténtico sentido? Es en este contexto en el que, por ejemplo, hay que entender su diferencia cuando él trata la diferencia entre teatro social y teatro político, que se podría trasladar a novela social o poesía social, poesía política o novela política. Esto es muy importante. Y es en este contexto en el que se comprende mejor también una de las ideas mayores o ideas fuerza de su obra y de su pensamiento. Y esto es muy interesante. Que los ciclos de acumulación de capital provocan puntos de tensión que se reproducen de un modo especialmente claro en las manifestaciones culturales de tales coyunturas históricas. De ahí su interés por las vanguardias, por ejemplo, del siglo XX, tanto en Alemania, en Europa como en España, los años 20 y 30. Porque considera que en ese periodo las tensiones provocadas por la acumulación en el sistema capitalista se reflejan de un modo muy claro en las tensiones y en los modos de representación artística de ese periodo. Y por eso también su interés en la coyuntura actual, en el mundo actual, en el que la especial acumulación de capital especulativo y financiero ha dado como resultado una degradación, una precarización extraordinaria de la vida, del medio natural y de la producción artística y cultural. No tengo que contar, ¿no? Es decir, pues eso, es decir, ensayos como la muerte del arte y del artista o la situación en la que el artista hoy vive, ¿no? Es decir, hay que, para alcanzar el nivel o el modelo o el modo de representación constructiva y analítica de la realidad, ¿hay que ser un escritor de izquierda? ¿Poseer, por ejemplo, un determinado abordaje materialista histórico de lo real? No. No necesariamente. Hay que tener claro qué es lo que se quiere expresar. De ahí la pregunta. ¿Por qué escribes? ¿Qué es lo que queremos expresar? Y, sobre todo, comprender la coyuntura histórica en la que uno vive y se expresa. Y aquí, para poneros un ejemplo que él pone en el artículo y que hablamos más de una vez, el primer escritor que consigue esto en la modernidad es Balzac, justo un escritor conservador, es decir, legitimista. En su proyecto de la comida humana, César dice, consigue precisamente alcanzar ese modo precisamente porque sabe qué quiere expresar o qué quiere representar y conoce perfectamente la coyuntura que la Francia de su tiempo está viviendo, de la primera gran acumulación de capital moderna. Pero antes, sin ir más lejos, Juan Ruiz, arcipreste de Ita en el libro de Buen Amor, Fernando de Rojas en la Celestina y Cervantes en la segunda parte de Don Quijote. Esto es, no se necesita ser un artista rojo, lo que se necesita ser es un artista que sabe por qué, primero sabe qué quiere decir y después conoce perfectamente y se ha encargado de investigar y de conocer la coyuntura en la que vive histórica. Y finalmente, un ejemplo tratando los materiales para esta pequeña exposición sobre el pensamiento de César recuperé un taller que hicimos en Yucali y que a lo mejor incluso Jorge estuvo en donde tratamos cómo o qué obras habían representado de un modo crítico la coyuntura histórica de la España de los años 90. Esto fue a principio de, podría ser en el 2003, 2004, allí en Yucali. Y tras un análisis pormenorizado de los elementos que constituían o que constituyeron la coyuntura histórica de los 90, desde el asesinato de Lucrecia, por ejemplo, la Primera Guerra del Golfo, la constitución del pensamiento único, el nuevo orden de globalización que se estaba constituyendo, la realidad como espectáculo, el predominio del capital financiero sobre el productivo, etcétera, la aparición de la precariedad laboral con las ETT, no la aparición de las ETT, llegamos a la conclusión de que las obras que para nosotros habían conectado y habían respondido a esa coyuntura eran obras como la de Fernando Beltrán, El gallo de Bagdad, El corte bajo la piel, El día que dejé de leer el país, Trabajo temporal de Jorge Rijman, La marcha de los 150.000 de Enrique Falcón, perdón, de los 150 millones, que es diferente, de los 150 millones, de Manuel Moya o Violeta Cerrangel, La posesión del humo, de Huberto Stabile, Empire Layson, del colectivo DOC, Material Inflamable, y de Antonio Orihuela, Piedra Corazón del Mundo. O sea que que todo esto, todo este arsenal metodológico que he tratado de sintetizar en un esfuerzo enorme, me deja un montón de cosas, para vosotros no es tan difícil de comprender y de llevar a la práctica, en tanto en la lectura como en la escritura. Y nada, y aquí al final ya de esta breve presentación y de homenaje a César y a otros compañeros que nos han dejado últimamente, y dado que el tema de este año es la alegría, querría hacer un excursio final. César era muy arisco, muy duro con nosotros. Yo he tenido discusiones con él del copón bendito, como Antonio, como Jorge, como todos los que le conocíamos, porque era inmisericordia. Si él, como te viese una grieta o un flanco débil en tu, te daba pim pam, pim pam, hasta que decías me cago en la hostia, César, que ya, que ahora lo he comprendido. y a veces podía resultar muy duro. Sin embargo, había dos momentos en el que la alegría predominaba en él. Era con los niños y en el servicio a la comunidad. Teníais que haberle visto con los niños jugar como un niño más y tendríais que haberle visto servir a la gente. en la asociación de vecinos, en Leganés, en Zarzada Quemada, por ejemplo, no le importaba quedarse horas, limpiar, fregar, lo que fuese. En Yucali, yo he llegado muchas veces, yo iba muchas veces, colaboraba con él mucho en Yucali y le veía allí limpiar los servicios con la fregona ahí y después coordinaba este taller que os he dicho. en el servicio a la comunidad. No he visto una persona que fuese tan sinceramente alegre en el servicio a los demás y con los niños. Y en esto y aquí quería hacer ya una conexión final con la figura de otro compañero que nos ha dejado también y un gran amigo mío y de muchos de nosotros, Ángel Guinda. con Ángel Guinda César que no tenía mucho en común pero sí tenían dos elementos en común que era su ansia de vida tanto César, me acuerdo César una vez yendo por el Henares yo vivo en Alcalá de Henares y él venía muchas veces a casa y nos dábamos un paseo por la Vega de Henares y me decía Matías joder si fuese posible vivir todas las vidas en la vida y yo me acuerdo y decía César vamos a vivir una detrás de otra la que nos dé tiempo a él no le ha dado tiempo más pero las que ha vivido las ha vivido intensamente y Ángel Guinda es otro ansioso de vida otra persona ansiosa de vida es decir era su la obra de Ángel dicen es el poeta de la muerte de la muerte no es el poeta del ansia de la vida y después su concepto cívico su sentido cívico de la escritura del pensamiento de la reflexión y eso les unía y a Ángel a César y a todos los compañeros que nos han dejado y a los que dedicamos estas jornadas creo que les debemos honor y memoria gracias de como de ofenderte personalmente sino que iba no no es que joder con un mar invisible que me hizo el el prólogo y el prólogo parece que está hecho contra la novela y las discusiones que tuvimos madre mía pero él él lo hacía porque quería sacar de mí lo mejor y quería sacar de nosotros lo mejor porque consideraba que éramos los que en los campos en los que estamos pregando éramos como la vanguardia de lo que él querría que fuese un intelectual o un escritor como nosotros y claro y nos daba pim pam pim pam pero después eso la risa o cuando yo el servicio es decir cuando estaba es que no le es que no no se le caían los anillos para hacer las labores más humildes las más sucias las más increíbles era una persona increíble Jorge tú tuviste mucho me acuerdo que yo te conocí también en Yucali con él te acuerdas el curso sobre decrecimiento que diste que es la primera vez que yo entré en conexión con el concepto de decrecimiento y contigo ¿no? Bueno era entre otras cosas también pues un hombre de teatro completo total eso no es tan no es tan frecuente yo creo por estos por estos pagos ¿no? una persona que podía a la vez hacer teoría teatral organizar un grupo construir con otra gente un texto colectivo poner en escena ¿no? y algo que tiene que ver con lo que decía Matías pues la cantidad de trabajo tras el escenario literalmente literalmente en los portajes pero también de otra de otra forma pues haciendo por ejemplo trabajo editorial compartimos otras cosas la dirección de la colección de clásicos del pensamiento crítico y tenía además otras tareas que asumía en libros de la catarata y la cantidad de trabajo oculto desinteresado hecho con alegría que habría que se podría mostrar ¿no? libro tras libro por ejemplo la faceta de dramaturgo no la he pero lo que dice detrás de Concrete del grupo y de Alcores el primer grupo tenía básicamente trabajó con Alcores al principio y Concrete después llegar a una es decir a la representación material de una de sus proyectos eran meses de trabajo de reflexión con los actores y consigo mismo sobre lo que después iban a materializar y bueno la labor de editorial contigo y después la fundación de tierra de nadie ediciones que colabore con otros compañeros y con él que estuvo en la fundación es que era una persona tan joder era todo actividad todo ideas todo y sobre todo Jorge idea que tenía la llevaba a la acción o sea la materializaba o estimulaba a otros a que lo hiciesen me acuerdo con Constantino Bértolo en debate con la edición de lo móvil un tocho del copón de este joder se me ha ido coño la edad de López Pacheco que él se encargó de conectar con la viuda en Canadá recuperó los discos estos primitivos grandes que es en donde López Pacheco es decir hizo la última tenía la última versión tuvimos que buscar en Madrid un ordenador de la época que todavía leyese los discos estos lo conseguimos lo consiguió él básicamente recuperó los materiales los ordenó hizo la edición crítica de una de las novelas más importantes de la literatura en español del siglo XX y la iba la sacó Constantino en debate cuando estaba en debate y me acuerdo que me hizo yo le ayudé a corregir la versión final y estuve 48 horas leyendo y corrigiendo sin dormir prácticamente y tanto es así no nos daba tiempo y me acuerdo en la oficina de Constantino en debate él estaba le presentaba un capítulo y yo estaba en otra oficina terminando de corregir y según iba se lo íbamos pasando a Constantino pero Constantino no sabía que yo estaba en el otro despacho terminando de corregir las últimas fue pero era a base de eso de voluntad él sabía que la obra de López Pacheco había que recuperarla y que lo móvil había que y movió Roma con Santiago de verdad es que conseguir un ordenador que leyese esos discos ya fue una aventura de la leche y no digamos ya manejar los materiales y ordenarlos y hacer la edición que hizo en fin ese era César y es lo que nos hubiese básicamente pedido hoy es trabajar reflexionar no os conforméis con lo que sabéis con lo que creéis que sabéis siempre hay algo más allá y algo sobre vosotros que no conocéis sobre vuestra propia escritura que no conocéis y debéis conocer y sobre el mundo que habitáis y que os construye ese era básicamente César pues nada gracias a Jorge gracias a Antonio gracias a vosotros gracias gracias